¡Suscríbete! ¿Qué era lo que quería la señora? ¡Claro! Todos se pusieron su ropa de fiesta. Cambiaron los luquetes. Bueno, vamos a ir viendo a cada uno. A ver si se me alegran porque... Ya contraté el catering. Acá está la señora. Va a ser la comida para todos. ¿Y esta quién es? ¡Para, para, para! Que se me coló alguien. Más opciones. ¿Y esta señora? ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Ah, será la bombera? Puede ser. ¡Ay, acá está Vivi Chiquita! Vivi Chiquita vino. ¡Ay, pobre! Está... Está re sola. Bueno, vamos a ver a la gente. A ver, ¿qué hacen? ¡Alegrensen! Max. Max está muy triste y quiere ir al baño. Max, pero ¿sás todo? Es la del piano, che, hippie. ¡Ah! La señora que toca el piano... ¿Y por qué no está tocando el piano? Que me anime la fiesta. Max, ¿dónde estás? Ahí. Ve al baño. Haz tus cosas y volvé. Que estamos en fiesta. ¡Para! ¿Y esta? No, se me está colando la gente. Preciso un security. En la puerta. Ya mismo. A ver si alegramos la cosa. ¿Quién más? Fer. Fer Leo. Acá está. Está hablando... ¡Ay, esa cara! Esa cara destruido. Está hablando con... No, ya no está hablando. Sí, sí, está hablando. Está charlando con Max y Loki. ¡Ay, cambiame esas caras, por favor! ¿Cómo los animo? Ya hice una fiesta. ¿Por qué no bailan? ¿Por qué no? No empezó. Ah, sí, empezó la fiesta. Hice una torta. Loki, torta. Ahí voy. Un trozo de torta. Charlar con Fer. Ahí está. No hay fiesta si no hay torta. Arrancó la fiesta. Loki comiendo un pedazo de torta. Re triste. Pero igual. A ver si los alegramos. ¿Dónde está la pianista? No está, faltó. ¿Y la señora no va a hacer más que una torta? ¿Es en serio? Haceme todo un lunch. ¿Para qué sigo? ¿Dónde está Fer? Fer Leo. Sigue triste, pero bueno. Está hablando con Loki. Anime, ensayen, gente. Fer SD. ¿Dónde estás? Me mandó abajo de... De la escalera. ¿Dónde está? Ah, está acá. ¿Qué hace? ¿Está en el baño? ¿Qué está haciendo? Estaba mirando al espejo y charlando. Estirar. Bueno, Fer cambió la actitud. Vigorizado, dice. Bien ahí. Y Max también. Vigorizado. Bueno. Vamos cambiando, vamos cambiando. Habilidad adquirida, canto. Hercu. Me salió allá arriba. ¿Dónde estás? Ahí, ahí están bajando. Ahora sí, se armó fiesta. Ya se están uniendo. Bueno, estamos cambiando de actitud. La señora vino a la fiesta a mirar la tele. Bien. ¿Quién más? Vivi. ¿Dónde está Vivi? ¡Ay, la señora del cóctel! No me digas que nadie... Nadie... Ay, yo estoy hablando con Vivi. No, 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 Vivi. Muy triste. Tomate algo. Atender la barra. La barra. Contratar. Pedir bebida. Vamos a hacer que vaya ahí. Charlar con Rodriks. Beber. Pedir bebida. La mandé a pedir una bebida porque... A ver si le subimos el ánimo. Max y yo nos animamos mutuamente. Viste, arriba la chica está tocando la guitarra. ¿Quién está tocando la guitarra? Compré un piano y se fue al segundo piso a tocar la guitarra. ¿Es en serio? Ah, no te puedo creer. ¿Qué clase de fiesta es esta? ¿Fiesta privada? ¿En una habitación tocando la guitarra sola? ¿Para quién? Para la cama. ¿Estamos tú? No. ¿Qué es en serio? Axaline. Bienvenida al canal. Un saludo. No, no. La peor fiesta. Ahí, ahí. Está pensando en el piano. Bien. Te la jugaste. Te la jugaste. Anda. Anda a tocar el piano. Animame a la gente. Están todos tristes. ¿Dónde está Vivi entonces? Entonces, a Vivi le puse que fuera a buscar un cóctel ahí a ver si revive un poco. Están todos a más que así, como re agachados. Le quiere robar la cama en el balcón. Me imagino una fiesta así. Esa es mi guitarra. ¿Es verdad, Ángel? Es tu guitarra. Se chorrió la guitarra. ¿Se tomó el cóctel? Sí, pero no. Como que sigue triste. Bueno, la señora se dignó a hacer más comida. Bien. ¿Quién más? Yo. Yo sigo triste. ¿A dónde voy? Darse una charla motivadora. Eso debe ser lo que hicieron los demás. Y por eso cambiaron ahí la actitud. Vigorizados. Está, la voy a dejar nomás. Joaquín. ¿Dónde está? Ay, la cara. Vamos a estar así. Tipo. Redepre. Ah, está contento igual. Ahora está tenso. Ay, cómo cambió la expresión. Bueno, bien. Bien, Joaquín que salió de su estado muy triste. Ay, los ojos. Está enojadísimo. Está tenso, no está enojado. Está comiendo torta. Bien. Bien ahí. La señora del piano. Sí, está tocando el piano. Vamos arriba a la fiesta. Espero que... No hay música, ¿no? Pero espero que sea una buena... Una buena canción, por puto. No, está gen... Tenso. Sí, tenso, Joaquín. Pero qué charla están teniendo que está tenso. No, se me sentó la cocinera. ¿Es en serio? Estos servicios no lo contrato más. ¿Quién más? Ger. ¿De dónde viene? ¿A quién están? Estaba mirando a alguien ahí de reojo. ¿Qué le pasó? Está tenso también. ¿Qué pasa, gente? Fue al baño. Pasaron de tristes a tensos. Estoy vivo, dice Gerard. Sí. Están todos vivos. Están todos vivos. Están todos vivos. A ver si reviví. ¿Dónde estoy yo? Ahí está, Gerard. No, miren. Rumpen todo. Son un desastre. Ya me rompieron otro coso. Todo rompe. No, no se puede convivir con ustedes. Ahí estás. Y estás tenso, Gerard. Estás tenso porque no estás con tu look. Este es tu look de fiesta, Gerard. ¿Es en serio? Tenso. ¿Qué significa que está tenso? O sea, ¿qué significan los Sims? Porque como que... ¿Por qué está tenso? Si no, 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 no. Por la charla. Alguna charla que tuvo. Miren esa cara. Miren esa cara. Cara como que desconfiado. No sé. A ver. Ahí se puso a bailar. A ver si se une a la fiesta. Bueno. Gente bailando. Bien Ángel. Bien Max. Y ahora Gerard está distendiéndose así. Después de 12 horas de trabajo, Gerard... ¡Ven! Se unió más gente. La vecina. Y por allá... ¡Epa! ¿Eso es paso de baile? ¿Quién es? ¡Ferr! ¡Re animado Fer! Me encantó. ¿Qué tal me parecían los recomendados? ¿En serio Axaline? Bueno. ¡Buenísimo! Todo bien por acá jugando en los Sims. La hermandad nubera. En donde están conviviendo suscriptores del canal. Y bueno. Y después van a ser expulsados dos por semana. Esa es la consigna de este Sims. La va jugando en mi juego. Me encantó los pasos de baile ahí. Ya en el fondo estaba re enganchado. Miki chiquita bailando. Me lleva la... Kiki chingada en los Sims. ¿Qué significa esa palabra? Max. ¿Qué significa esa palabra? Estoy bailando never gonna. No. Gerard se recopó. ¡Ah! Está vigorizado. Pasó de tenso a vigorizado. Gerard. Una especie de gran hermano de Twitch. Eso mismo Axaline. Es la casa de gran hermano. Se llama la hermandad nubera. Para no hacer copy. Ja, ja, ja. Bueno. Bien Gerard cambiando actitud. Rodriks. Rodriks está contento. Vamos arriba. ¿Qué le pasa? Se viene arrastrando. Ah, está con sueño. Rodriks. No. El pijama de Rodriks. Con gorrito. Es lo más. Es lo más. El mapache. No. Gerard. Ese sos vos, Gerard. Te fuiste a dormir también. Pará. ¿Qué hora es? 11 de la noche, gente. 11 de la noche. Se fueron a dormir en el medio de una fiesta. ¿Ustedes les parece? ¿Ese es el espíritu de la casa de la hermandad nubera? Nah. Nah, nah. No podés. ¿Me mata el mapache con gorrita? No. ¿Quién más? Es Fer. Se están yendo todos a dormir. Nah. Esa soy yo también. Me fui a dormir. Nah. ¿Qué? Y soy la anfitriona. Re buena anfitriona soy. ¿Hay más gente durmiendo? No. Ah, ya está. Bueno. Por lo menos vimos que estaban contentos. Gerard. No vi el estado de ánimo. Ahora está dormido. Pero bueno. Descansa. Descansa. Vamos a ver si mañana hacemos otra actividad. Ángel. Vacilón. Ángel está vacilón. Subiendo las escaleras. A ver. Sigamos Ángel. Me encanta cómo va caminando Ángel. No, se va a dormir. Otro flojito. Ángel, no era que vos que te ibas de fiesta hasta la madrugada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la fiesta? Te fuiste a dormir. 12 de la noche y ya estás durmiendo. Loki. No, Loki. No. Loki, esto no me lo esperaba de vos. Loki. Esto no. No, Loki también duerme de gorrito. De sombrero. No, no. Loki. Loki, vos sos el alma de la fiesta. Vos sos la fiestera, Loki. Vos, mirá. Mirá esto. Fiestera. Nueva en la ciudad. Sos la... Sos el alma de la fiesta, Loki. ¿Qué hacés durmiendo? Son las 12 y 20. Bueno. Yo creo que se terminó la fiesta. Yo estoy aquí. ¿Qué estaba haciendo? Te fuiste a dormir, Ángel. ¿Estabas vacilón? Por lo menos ya no estás tan tristes. Sirvió... De algo sirvió la fiesta. ... ... ...